La verdad que feliz con toda la mercadería que tenemos a disposición. Tenemos flores, tenemos plantas, tenemos plantines, macetas, tierra, o sea, es más variado el surtido lo que podemos ofrecer. Tenemos plantines de estación, van cambiando de acuerdo, pasan las estaciones, van cambiando las clases de plantines que podemos traer. En este momento tenemos lo que es dimasfortecas, rayitos de sol, portulacas, gran variedad de... Los plantines son de estación. Sí, sí, y después siempre traigo, trato de tener, porque lo piden mucho, son las aromáticas. Lo que es lavanda, perejil, cibulé, romero, albahaca, muchísimo, me piden mucha albahaca, orégano, bueno, gran variedad de lo que es aromáticas. Bien. En cuanto a las flores, ¿qué es lo que más se lleva para esta fecha? Y para la fecha, al Día de la Madre, vendo muchas rosas, por ejemplo. En esta oportunidad tengo rosas rojas, amarillas, y unas matizadas en blanco con rosas muy lindas. Y, bueno, esas rosas las puedo llegar a ofrecer individual o dentro de un ramo surtido, para no encarecer tanto el ramo, porque obviamente que las rosas encarecen un poco más el ramo, es más especial una rosa, digamos, tiene otro costo, incluso porque hay rosas nacionales importadas. Esa es la diferencia. Ah, bien. Y, bueno, después, gran variedad de, digamos, de flores surtidos, ramos surtidos de muchos colores. Hay yerberas, hay astromelias. También tenemos lo que es San Vicente, Crisantemos, Clavele, los clásicos para cementerio. Diantus también, es una variedad. Las fresias, hermosas las fresias, a todo el mundo le gusta. Son como más clásicas. Sí, sí, aparte de estación, todo el mundo busca las fresias en esta época. Bueno, el surtido es enorme, la idea es visitarlo, y tú vas a tener horarios especiales. Sí, vamos a tener horarios más amplios, por una cuestión de organización, y para que estén cómodos cuando vienen al local. Yo pensaba ya a partir de hoy, mañana ya abrirá a las 8 de la mañana, de corrido hasta las 8 de la tarde. El domingo, excepcionalmente, posiblemente habrá 7 de la mañana, tal vez antes, dependiendo si tengo algún encargo especial, pero también para poder organizarnos y poder atender a todos los que puedan llegar a venir a la febrería. Porque va a haber encargos y va a haber gente que se va a presentar en el momento. Entonces, como no podemos tener muchas personas juntas, lo ideal es que haya un margen de atención bien amplio, cosa que todos pueden ser bien atendidos y con más tiempo, y que estén más cómodos, por supuesto. ¿Podemos dar algún número telefónico o alguna red social donde la gente puede ser los encargos? En la red social tengo, en lo que es, en Facebook, Evaluna Ferrería, y en Instagram es lo mismo, Evaluna Ferrería. Y después el número de teléfono es 3404-44-6205. Siempre atendiendo el teléfono, siempre a mano, por cualquier eventualidad. Si alguien quiere llamar, a la hora que sea, yo no tengo un problema. Estoy siempre atenta. Y que vengan los hijos varones también a elegir que van a tener asesoramiento, no solamente las hijas y mujeres. Yo asesoro personalmente, trato de estar siempre presente para poder asesorar bien, porque los clientes tienen distintas necesidades, algunos vienen por plantines, otros vienen por flores. Entonces está bueno, y las plantas, ni hablar, quieren saber precios, quieren saber el nombre de la plantita, si es para interior, si es para exterior, qué tipo de cuidados requiere. Entonces es importante tener todo ese conocimiento, digamos, para poder asesorar bien al cliente. Yo siempre digo, un cliente feliz, es lo mejor que hay. O sea, yo me quedo recontenta cuando se va un cliente contento con su plantita, con sus flores. De hecho me lo dicen, así que eso me da mucho gusto. Y ese cliente es el cliente que vuelve, ¿entendés? Eva, muchas gracias. Bueno, a ustedes que tengan buen día. Y bueno, feliz Día de la Madre para todas. Y bueno, espero a los esposos, a los hijos, a las hijas, y a todos los que quieren venir a buscar flores, para agarazajar a mamá, para llevar al cementerio, o para adornar un poco la casa, exacto, sí. Porque las flores yo digo que también hay que llevarlas para engalanar la casa, para darle un poco más de color, de vida, de frescura. Te cambia, te cambia cuando pones flores en tu casa.